hola qué tal qué gusta estar nuevamente aquí con ustedes con una recetita más que les voy a compartir hoy les voy a compartir unas ricas pizzas que quedan deliciosas sé que si las preparan las van a disfrutar porque quedan riquísimas bueno pues yo voy a hacer tres pizzas pero les voy a compartir dos nada más ok yo voy a hacer una de combinación y otra habayana que quedan deliciosas y los ingredientes así aquí se los paso yo para esas pizzas tengo seis tazas de harina de todo uso peperoni la salsa y mis charolas mi rodillo que tengo una taza de leche media de aceite a tres cucharaditas de levadura fresca una cucharadita de sal y tres de azúcar les muestro esta cucharadita la que estoy usando yo yo por dos tazas de harina uso una de elevadura y ya es pues es una cuchara una cuchara de estas de sal y tres cucharitas de estas de azúcar ok bueno y como ven aquí ya me adelanté tengo hongo chile pimiento les voy a mostrar como lo piqué tengo olivos y una cebollita morada y esta es la elevadura que estoy usando y que esta es la harina ya la que gusten ustedes usar les queda delicioso de todos modos para la hawaiana pues tengo una piña y voy a cortar unas rebanadas me gusta ponerle un poco de chile jalapeño y el jamón ya también es el de su gusto ok y pues aquí con lo primero que vamos a empezar vamos a empezar a amasar la masa ok aquí les muestro bueno pues como pueden ver retire todo para empezar a hacer el amasado que bueno pues aquí vamos a empezar vamos a poner la sal aquí ya va a todo junto vamos a poner la elevadura y las tres cucharaditas de azúcar y vamos aquí me gusta revolver un poquito que la sala tengo aquí a una orillita ya cuando ponga la leche el aceite pues ya mezclamos todo verdad entonces vamos a poner la leche me gusta ponerla un poco tibiecita ok la voy a meter por unos un minutito al microondas y ya empezamos pues miren la leche le puse nada más 40 segundos para que no les quede muy caliente muy caliente ok y vamos a vaciarla aquí la sal me gusta siempre ponerla a la orillita para que no mate este la elevadura y vamos a ponerle el aceite y empezamos a darle aquí el amasado esta masa queda tan rica que de verdad yo se los recomiendo prepárenla y verán qué deliciosa ahorita vamos a ver si le hace falta este agua le vamos a poner media taza de agua calientita no la rime pero ahorita la voy a arrimar ok si la voy a arrimar de una vez ok pues miren aquí tengo ya arrime una taza para ir viendo cuánto lo que se va a llevar ok está tibiecita también aquí vamos a ir como les digo vamos a poner la mitad y de todos modos vamos viendo lo que necesite ok y vamos dándole aquí para que quede bien amasadita pues miren aquí les muestro que aquí sigo amasando la y ahorita en este momento la voy a bajar a la mesa para darle el amasado más bien el perfecto amasado que ella ya éste puse un poquito de harina y aquí vamos a amasar aquí seguimos unos 10 10 15 minutos y amasado y les queda súper perfecta mire va perfecta perfecta esta harina bueno pues entonces fueron 10 minutitos en este momento vamos a regresar la masa aquí para que repose y vamos a ponerle un poquito de aceite encima nada más poquito para que no se nos reseque así miren así miren ok y yo esta masa la voy a poner en el en el horno de la estufa pero apagado ok para que repose ahí y redoble su pues crezca bueno entonces la voy a tapar ahorita regreso para que me vean pues miren les muestro ya la masa estuvo reposando por 15 minutos y les muestro miren que bonita nos quedó miren bien suavecita ok y entonces yo ya tengo los moldes engrasados y entonces ahorita lo que voy a hacer voy a amasar la un poquito más un poquito nada más para sacarle el aire para que para mostrarles que bonita nos quedó miren también no pues miren les muestro ya le amase un poquito saque el aire y de esta son como les dije son 6 tazas voy a sacar para 3 pizzas así miren esta un poco más chiquita porque mi charola la otra donde la voy a hacer ya después es más chiquita bueno pues entonces ahora sí empezamos esta mientras tanto la voy a la voy a reservar mientras tanto que estiró esta la voy a reservar otra vez aquí tapadita ok y ahora sí empezamos a estirar aquí la masa super manejable miren y como mis donde van a ir estas pizzas pues son cuadradas yo voy a tratar de de sacarlo así cuadrado ok bueno pues miren aquí ya estoy acomodando la masa estirada aquí en mi en mi molde y a mí me gusta alrededor aquí en el borde ponerle queso miren ahorita les voy a mostrar ok para que les queden más ricas así miren no había rimado el queso pero ya aquí ya lo tengo entonces aquí me quedo y ya haciendo todo lo voy a hacer así y ya ahorita que empiece a prepararla les muestro otra vez ok para que no se me aburran pues miren aquí les muestro el bordito ok ya que lo hagan este doblado le pueden hacer así miren con el dedo para que quede bien selladito así les quise mostrar en este pedacito y miren qué bonito queda ok así nos quedó y ahora sí vamos a empezar a prepararla su salsa y aquí vamos a extender toda la salsita y ahora su queso me limo esto para ir este ahora su quesito ojalá que se animen a prepararlas para que las prueben y vean qué deliciosas ya ven que no son nada de difícil de preparar una pizza así y aquí vamos a ponerle toda la combinación ok vamos a ponerle su cebollita vamos a ponerle su cebollita y aquí vamos a ponerle su cebollita y aquí vamos a ponerle su cebollita y aquí vamos a ponerle su cebollita de todo va a llevar esta pizza para que nos quede bien rica y aquí vamos a ponerle su cebollita y aquí vamos a ponerle sus hongos que quede bien surtida para que quede deliciosa sus olivos miren nomas que delicia hermosa que nos va quedando y deliciosa porque siempre las he preparado y aquí encantados en casa de como nos quedan estas pizzas así miren ok y entonces ahorita voy a hacer la otra pero miren les muestro que esta nos quedó muy bonita verdad entonces voy a hacer la otra y ahorita para este la habayana ok y ahorita les muestro así y me gusta en la otra no les mostré me gusta para que quede el se imprima todo lo que le pongo su quesito aquí arriba miren otra vez para que nos quede más rica para que pegue pues todo lo que le ponemos hacia arriba nos queden bien deliciosa nos queden bien deliciosas bien bonita que se ve verdad y que queda riquísima miren que tal entonces como les digo ahora si vamos a prender el horno a 450 como les digo por 20-22 minutos el tiempo exacto yo se los doy ahorita les muestro ya que caliente el horno pues miren les muestro aquí ya tengo mis tres pizzas esta es la que les dije que no se las iba a mostrar porque ya cuando se cocinen esta la voy a meter al último les mostraré estas dos bueno pues entonces el horno ya está caliente y vamos a meterlas mi estufa es de dos hornos en un aquí arriba voy a meter una esta ok esa se queda ahí y esta aquí abajo miren ven ahora si vamos a dejarla como les digo por 20-22 minutos pero el tiempo exacto se los doy pues miren les muestro acabo de sacar las dos pizzas y estuvieron exactos en 20 minutos miren que doradita si ustedes les gusta que les quede menos a mí me encantó así a poco no se ve rica le pueden poner unos 18 minutos pero exactos exactos fueron 20 minutitos y que delicia miren super bonitas y deliciosas segura que estoy bueno pues entonces dejo que se enfríe un poquitito para cortarle un pedazo y decirles que tal nos quedó que bueno pues miren aquí ya se enfriaron un poquito aquí se las muestro que delicia verdad entonces ahorita tomo un plato y tomo un pedacito de cada una para probar y decirles que tal nos quedó que delicia que colorcito miren ok ahora tomo uno de este miren que rico ok entonces con permiso voy a probar una delicia vamos a probar el otro súper deliciosa prepárenla está no exagero es una delicia de cómo queda esta pizza ojalá se animen ya ven que es bien fácil la receta la tienen en sus manos miren ojalá haya sido una receta de su agrado y si lo fue pues regalenme un like los invito a que se suscriban a que me sigan apoyando y yo les mando muchísimas bendiciones que dios los bendiga adiós nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo